Hola, 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 bienvenidos a mi canal nuevamente Inge y Mestrosa Gamer, bueno estoy muy feliz, este juego hace días quería tenerlo y quería mostrárselo un juego que es épico y por mala suerte no lo había podido jugar, Far Cry, esta serie de juegos de Ubisoft que son excelentes y en este momento mucha gente está hablando del sexto juego que viene el otro año si sobrevivimos hasta entonces y es Far Cry 6 el que estamos esperando pero este es el 5, entonces decidí empezar a jugar estos juegos, darles el fin y me llamó la atención este, así que lo obtuve en Epic que está en rebaja y vamos a jugar un juego nuevo, normal un flabonista hombre si realmente es hermoso como pueden ver el paisaje, un pueblo de Estados Unidos pero el problema es que está controlado por este loco un pastor que al mismo tiempo regenta todos los negocios fraudulentos del lugar, es un tirano ahí en la zona y que se cree Dios o la representación de Dios en la tierra entonces vamos a tener que desengañarlo y mostrarle que las cosas no son como él piensa entonces de esto detrás de este juego tenemos que liberar este condado que está controlado como les digo por este pastor loco y criminal y que la gente obedece, hay muchos que creen en él y hay otros que no pues vamos a ver que está la historia Montana Big Sky Country The Treasure State People got a lot of names for it I just All at home Lived here my whole life Still amazed at how beautiful it is Maybe that's what blinded us to how ugly the people were getting You don't understand, no one took these groups seriously They were different Religious Militant It was a goddamn cult The collapse is upon us, my children They started buying up every farm for miles Then the radio station Not long after that, they even had the fucking cops Their own sovereign, their state Built right here Under our noses Ain't no one coming to help us Government can't do shit We're on our own We're on our own We saved those lost souls Whether they want to be saved or not People don't want to believe Groups like this exist People are scared, man Some will wish to harm us Some will wish to destroy All that we have built here together Some will betray us We don't know what he's capable of Who? Their leader Joseph Seed They call him The father Those in the outside world are blind They do not believe They have no faith But I will make them see And he's going to see Let's go Let's go Ah, that's where we are That's where we are Hey rookie 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 Wasting your time There's no signal out here There's no signal out here Look at him There he is Crazy motherfucker Jesus We're officially in Peggy country How much longer? I'm just long enough for you to change your mind So we can turn this burner around You want me to ignore Federal War, Sheriff? No, sir I want you to understand The reality of this situation Joseph Seed He's not a man to be fucked with We've had run-ins with him before They haven't always gone our way Just sometimes Sometimes it's best to leave well enough alone Yeah, well We have laws for a reason, Sheriff And Joseph Seed's gonna learn that Pratt? Open a call with dispatch? 10-4 Whitehorse to dispatch, over 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 We're approaching the compound, Nancy Over Over We are Unfortunately, still trying to talk some sense into our friend Marshall Over 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 We are down Over 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 Maybe we should have brought Nancy along with us instead of the bar Because Peggy's wouldn't fly with her Pratt? Why do you keep calling them Peggy's? Project at Eden's Gate PEG Peggy's is what the locals call They started off with us a few years back but now they are off the team Yo estoy trabajando con él, y para desentrizarme, juego un rato. ¿Estás preocupado, Sheriff? Estamos aquí. El compound está justo abajo. Estamos llegando, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Esto es una mala idea. La última oportunidad, Marshal. Vamos a entrar. ¡Suscríbete! ¡All right, roger that! No hay nada más. ¡Miren! ¡Ir! ¡Donde está una secta! ¡Ir con pocos elementos, pocas cosas! Cualquier cosa puede pasar. ¡No escuchas de nosotros en 15 minutos! ¡Send en a todos! ¡Cállate a la Guardia Nacional, si necesitas! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Estoy esperando por ti! ¡No escuchas de tres reglas. ¡Suscríbete! 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 ¡No escuchas de tres reglas! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. no me voy a dejar de mí me 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 saw when the lamp open the first seal and i heard as it were the noise of thunder one of the four beasts say come and see step forward and i saw and behold it was white horse creo que es de la hermana de este y hell followed with him rookie cuff this son of a bitch god will not let you take me rook put the cuffs on him ya le posamos sometimes the best thing to do is to walk away let's go we got detenido we got to get the fuck out of here marshall take point we're going right on it stay on the path rookie i'm taking the father i'm taking the father i'm taking the father i'm taking the father back up back up back up what are you doing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Voy aqui! ¡Dalelas! ¡Es el Canto de Dios! Ya lo que arda, tío. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Está disparando, bastardo. Vámonos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm going to try and get inside. If anyone's still out there, listen. If anyone's still alive... What do we have here? I'm going to trap me. 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 ¡Gracias! ¡ Having gracia! ¡cmcho! ¡Fantamiento! ¡ unwengasرك! ¡Leave us! ¡ion! ¡apá! ¡Pante! ¡La. Barra! ¡Eیک em este! ¡Ave olencemos en! Nice work back there. Yo estaría muerto si estuviera para ti. Tenemos que volver. Pero tenemos que ser inteligentes. No sabemos quién podemos confiar. ¡Fuck! ¡No! 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 ¡No Getthombatos!! Jesus Christ, we can't get around. There's more behind us. Drunk, there's a case of dynamite in the back of the truck, use it. Hurry! images actors, take em out. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al lado! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la de los que se pierdan! ¿Eso es un plane? ¡No te digas que es un hambre! ¡Hasta la próxima! ¡Ah, shit, 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 shit! ¡John, he's coming! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No, en el que se pierde! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡No, en la próxima! ¡He's not going to get us wrong! ¡Hasta la próxima! ¡Right, right, right! ¡Oh, fuck, oh, fuck! ¡He's coming around! ¡Muy bien! ¡Mayco, fuck, fuck! ¡Ah! ¡ standing there! ¡In front! ¡Are you fucking kidding me?! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ruque! ¡Jesus Christ! ¡Incoming! ¡No jodos de fuerte, no jodos! ¡Ah! A veces no entiendo a algunos que lo critican A veces lo criticaron, pero lo miró bastante bueno No, 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 no! Get off me! I am a United States Federal Marshal. ¿Ya lo ha agarrado? ¡Ay, tiene suerte! ¡¿ מ??? ¿The day I have prophesied to you has arrived? Todo lo que te ha dicho ha venido de verdad. Las autoridades que intentaron tomarme de ti ahora son una hermosa gracia en mi familia. Salve por uno. Lo atraparon y lo destruyeron. Están cuatro, ¿no? Yo creo que el sheriff era parte de este plan. No sé por su propósito. Por otro lado, tú eres mis hijos. Y juntos, vamos a marchar hacia ti. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que las puertas se han cerrado. Significa que las puertas se han cerrado. Significa que no hay señales se han cerrado de esta valleta. Pero en general, significa que todos estamos mierda. Un colapso. Todos piensan que el mundo viene a un fin ahora. Están esperando. Hace años. Están esperando a alguien que... venir y cumplir su propósito. Y lanzar su guerra divina. Están poniendo una guerra divina. Una guerra divina a nadie. Están despejadas. Están cansadas. Están despejadas. Están cansados. ¿Quién tiene que cambiar el uniforme? Si te cambiaste, ven y ven a mí. Vamos a ver si podemos desf*** esta situación. Desf***, vamos a dejar de joder esta situación. Vamos a resolver la situación. Unf***, buen término ese. Vamos a ver que encontramos aquí. Cigarros. Ese es el tipo. Sí. Acaba la cuarta de Chabacanes ahí. Parece bacán. Vamos a ver. Ese está bueno. Ese está bueno. Vamos a ver esta otra. Esta queda mejor, creo. Guantes rojos. Guantes así como cinta aislante. No nada. Esta está mal. Ahí está. No tenemos que hablarle a Dodge. Vamos a ver dónde está Dodge. Espera, ya me di quieta aquí. No, no quiero joder con el radio. Eli, can you hear me? Cut. Come in. Over. Eli. Karen. Jerome, what's going on? Over. They're alive. They're alive. For now. Seems they've been split up. Each one handed off to a different member of Joseph's family. You want back, I get it. I got friends to be taken to. Problem is, there ain't no help coming. Nobody knows what's going on here and they won't know until it's too late. There's got to be people out there willing to fight back against this cult. We just, we need to show them how. We need to build us a resistance. So the first thing we're going to do is get control of this island. Once we got some breathing around, we can figure out what's coming next. There's a gun and a map in the safe over there. Take them. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. Here's the map. Be careful out there, it's crawling with Peggy's. Those fuckers are willing to die for that psychopath this week. Well, we have to first recover this island. I'll give you a call on your radio once you get your bearings. No, the gun. The gun always works. The gun is better. What I like about the PC, look at the graphic level. Now listen up. If you're going to build a resistance, there's some things you need to know. There's four ways you can go about this. First, you can liberate any hostages that call Staven. These are good people. They might just fight alongside you if you help them. You can destroy Edensgate property that's all over the place now. Well, they build two goddamn shrines on this island alone. Third, you can tackle resistance missions. There are a lot of folks out there waiting for their own war against this cult. And they could sure use your help. And last, if you're really looking for a fight, You can take on the cold air force that's popped up across the county. Liberate in those places will give the resistance solid footholds to push back against Edensgate. Well, excellent. The four missions, right? I've got cameras set... That's the map, huh? We're going to recover this island first. All over this island. I'll keep an eye out for anything useful. For now, head south and take out any culture you see. And help any folks in need, would you? Touch out. They're crazy. ...let's... ...devotos of the cult. You're crazy. You're crazy. You're crazy. You're crazy. You're crazy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso no puede ser posible! ¡Eso es un seguro seguro! ¡No puedes huirme de mí! ¿Para qué subiste, muchachos? ¿Dónde vas para el río? ¿Para qué subiste? ¡Para qué subiste! ¡Para qué subiste! ¡Gracias! ¿Para qué subiste? ¡Para qué subiste! ¡Eso es un deputado! ¡Eso es un deputado! ¡Ahora que tú te asusten con el equipo, ¡Nos deberías ir a la estación de la estación de la investigación! ¡Eso es un deputado! ¡Una una deputada para la hermosa de la hermosa! ¡Clararles todos! ¡Suscríbete un mensaje! ¡Nos no separece más! ¡No separece más! ¡Nos no separece más! ¡Vamos! 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 nuevamente creo que cambié el orden, este ya lo había liberado por ahí lo tomaron otra vez bueno, limpiamos aquí bueno, limpiamos aquí si me muero, voy a ir por favor, me ayuda chido, chido, estoy impresionado hay más que te enfrentar que pensaba tienes una verdadera decisión de establecer esta resistencia el siguiente paso es cerrar el señal de radio mi cb está en el fritz no puedo dar a nadie de esta isla la radio tower near the south shore debe estar cerrada también, ¿crees que pueden cuidar de eso? otra misión por este lado ¡Suscríbete al canal! 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 Es una publicación de John, necesitas ver esto. Todos somos sinners. Cada uno de nosotros. Tú, yo. Incluso el Padre sabe profundamente de la maldita. Es un poesía que llena nuestra mente. ¿Qué si te dijiste que podrías ser libre de la maldita? ¿Qué si te dijiste que todo lo que querías ser real? ¿Qué si te dijiste que todo lo que querías ser perdido? ¿Qué si te dijiste que todo lo que querías ser perdido? ¿Qué si te dijiste una idea? Que la libertad de la maldita puede venir de la poder de solo una palabra. ¡Sí! ¡Ahú bolt. Sí. Estoy i Florida. Sí. Quiero ser atravacado. ¡Sí! La puerta del Edén, un mensaje. Ella está en un mundo de mierda, chico. Tienes que ir. Hey, chico. Tengo tres lugares para tu mapa para comenzar. Lumber Mill, en el norte. Tienes que ir a la chica. La whole county jail to the east, and the town of Falls End to the west. Now, it's your call, but if I were you, I'd start with Falls End. Tengo que llegar aquí a salvarla, chavala. Bueno. Vamos a salvar. Y nos quedamos acá. Pues, si quieren seguir viendo esta aventura, pues acompáñenme en mi siguiente capítulo. Por favor, suscríbete. Nada te cuesta. Si no te suscribes es que eres un malvado. Da click en la campana de notificaciones y comparte en tus redes sociales para que sigamos disfrutando de lo que nos gustan los videojuegos. Muchas gracias por todo. Bendiciones.